Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Castañeda y quiero darte la bienvenida al tutorial de Google Plus en su nueva versión. Antes de iniciar con este tutorial, quiero mencionarte que actualmente lo que es la compañía de Google ha hecho bastantes cambios en lo que es su red social Google Plus, en donde mucha gente realmente está teniendo problemas en entender cómo es que funciona. De igual manera, hace muy poco tiempo, Google acaba de enlazar lo que es YouTube directamente con todas las cuentas de Google Plus, que técnicamente cualquier persona al crear una cuenta dentro de Google, automáticamente tiene ya creada también lo que es una cuenta dentro de Google Plus. Para que nosotros podamos entender perfectamente cómo es que funciona, vamos a iniciar hablando con la parte más importante de todo esto que es Google. Google directamente es una compañía la cual te provee diferentes servicios. Si tú haces una búsqueda en internet acerca de los productos o servicios que Google te ofrece, te vas a encontrar con una página más o menos como la que tengo aquí en pantalla, en donde te podrás dar cuenta que Google no nada más es dueño, digamos, de YouTube o del correo Gmail, sino también ellos tienen diferentes servicios. Cuando tú creas una cuenta de Google, tú puedes activar cualquiera de estos productos sobre la misma cuenta que tú ya has creado. Ahora, la creación de una cuenta parte desde cualquier servicio donde tú te encuentres. Vamos a suponer que yo me encuentro dentro de lo que son las ofertas de Google. De lado derecho, en la parte de arriba, siempre me va a decir que entre con mi cuenta o que me suscriba, la cual me va a llevar a esta próxima página en donde en la parte de abajo yo voy a poder crear una cuenta llenando la información en esta ventana que tú estás viendo. Si yo me encuentro en cualquiera de los otros servicios dentro de Google, como por ejemplo YouTube, al crear una cuenta del lado derecho, en la parte de arriba, me va a llevar exactamente a la misma ventana que vimos hace un momento, en donde al darle un clic a crear una cuenta, nos lleva exactamente a esto mismo que nosotros ya conocemos. Técnicamente, desde donde te encuentres en cuanto a los servicios de Google, siempre este te va a dar la oportunidad de crear una cuenta y todos te van a llevar al mismo lugar. Cuando tú llenas esta información con tu nombre, eliges también lo que es un usuario. Este usuario regularmente va a ser lo que es tu correo electrónico. En algunos casos puede ser que ese nombre esté disponible y en algunos casos no. Regularmente, cuando tú eliges tu nombre de usuario, te va a poner un mensaje en la parte de abajo si está disponible o no, o de igual manera si cumple con los mínimos requerimientos. Vas a elegir tu contraseña, confirmarla, poner tu fecha de nacimiento, tu género. Yo te voy a recomendar que coloques tu teléfono, debido a que algunos servicios, como por ejemplo YouTube, regularmente te piden que confirmes tu número telefónico para que de esa manera tú más adelante puedas hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo monetizar, entre otros. Puedes poner también lo que es un correo electrónico. En el caso de que se te perdiera la contraseña de esta cuenta que tú vas a crear, al poner otro correo electrónico, ellos podrían mandarte información de cómo recuperar la contraseña actual para entrar a esta cuenta. De este lado, hay información adicional como poner la página de Google como tu homepage o que se te muestre cada vez que tú abres tu navegador. De igual manera, en la parte de abajo te pone una serie de números que obviamente pueden cambiar con el fin de que compruebes que tú eres una persona real, la cual está creando esta cuenta. Seleccionas tu país, aceptas los términos del servicio y le das continuar en la parte de abajo. Usualmente cuando tú llenas esa información, la próxima ventana que se te va a presentar va a ser la de crear tu perfil. Ten en cuenta que esta información de crear el perfil tiene que ver directamente con lo que va a ser tu cuenta de Google+, en donde vas a tener en primera instancia que elegir una fotografía para ese perfil. Si tú le das elegir fotografía, regularmente en la próxima ventana te va a dar algunas opciones como tomarte una foto en este momento si es que tu computadora tiene una cámara conectada o quizás subir una foto que tú tengas en este momento en tu computadora para que obviamente se coloque como la fotografía de tu perfil. Es importante que coloques una foto real tuya para que en el caso de que alguna persona familiar te estuviera buscando obviamente te pudiera reconocer con lo que es esa foto. Cuando tú le das en la parte de abajo que quieres seleccionar esa determinada fotografía como perfil, puede ser que en la próxima ventana te pida algún otro tipo de información como hablar un poco acerca de ti, entre otras cosas. Cabe mencionar que estas ventanas podrían modificarse de acuerdo a actualizaciones que haga Google, pero realmente lo que te estoy mostrando aquí es la idea aproximada de lo que tú te vas a encontrar al momento de crear una determinada cuenta con ellos. Finalmente cuando tú terminas de crear esa cuenta regularmente, te dice que todo está ya correcto, terminado, te va a poner aquí lo que es tu correo electrónico y a continuación tú vas a poder obviamente ya entrar al servicio o estar dentro del servicio al que tú hayas estado inicialmente. En este caso, esta imagen se tomó al momento de que se quiso crear una cuenta pero directamente desde uno de los servicios de Google, que en este caso fue YouTube. Ahora, una vez que tú ya hayas creado lo que es tu cuenta, si tú vienes por ejemplo a la página de Google, aquí en la parte de arriba vas a encontrar lo que tiene que ver con la cuenta de Google+. Si tú das un clic, lo que te va a pedir a continuación es que ingreses con la información que acabas de crear para que técnicamente seas llevado a la página principal de tu cuenta. Ahora, tú en este momento estás viendo información debido a que yo ya creé con anticipación esta misma y obviamente yo podría estar ya siguiendo algunas personas o haber colocado a algunas personas dentro de alguno de mis círculos y es por eso que yo veo cierta información tal y como lo estás viendo aquí. Obviamente, si tú acabas de crear tu cuenta, tú vas a ver todo esto vacío pero próximamente entenderás cómo es que funciona todo. Ahora, este tutorial lo he dividido en las siguientes secciones. En primer lugar, vamos a hablar de nuestro perfil, cómo podemos nosotros llenar la información y de igual manera vamos a hablar acerca de la privacidad, qué personas pueden leer cierta información que tú coloques aquí y qué otras personas no. De igual manera, vamos a hablar de lo que son los círculos, vamos a entender qué es exactamente un círculo, cómo crearlos y también cómo nosotros podemos compartir información a cualquiera de ellos. Vamos a hablar también de lo que son las comunidades, cómo es que funcionan, cómo crear una. Vamos a hablar también de lo que son las fotografías y finalmente vamos a hablar acerca de los Hangouts, cómo es que funcionan, cómo es que puedes hacer un Hangout con algunos ciertos amigos, familiares y cómo puedes hacerlo a manera de grupo para que de esa manera alcances quizás también tus seguidores dentro de YouTube. Finalmente, te voy a dejar un enlace para mostrarte cómo es que funciona la aplicación de Google Plus para un teléfono determinado, que en este caso te voy a mostrar el teléfono iPhone, pero la aplicación funciona muy similar en cualquier otro dispositivo. Y pues bueno, te doy la bienvenida a lo que es este gran tutorial. Vamos a iniciar en el próximo módulo hablando de lo que es tu perfil. Te veo en el próximo módulo. Gracias. 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 Gracias.